En el municipio de Arriaga, tanto en la comunidad de Zapata, como en la línea, como en el pleito, en Nuevo Progreso, la consigna es la misma, no se va a permitir de ninguna manera que dicha resolución se lleve a cabo. Son los remanentes de la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 121-2012 sobre límites territoriales entre los estados de Chiapas y Oaxaca, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado viernes 25 de marzo de 2022. Aunque la resolución de la Suprema Corte de Justicia es inatacable, hay caminos internacionales, pero también existe la percepción y la opinión de la ciudadanía. Tras una reunión que sostuvieron habitantes del ejido Emiliano Zapata de Arriaga, Chiapas, con la Secretaría General de Gobierno del Estado, acordaron en primera instancia mantener la comunicación entre autoridades y ciudadanía. No mentirles a la ciudadanía. En una primera instancia lo que se trató de hacer fue minimizar el problema e incluso decir que no estaba sucediendo nada. Fue a raíz de un documento que llega a la Casa Ejidal del Emiliano Zapata, donde les dicen que ya no pueden dar atención porque la comunidad de Zapata pasaría al gobierno de Oaxaca, es cuando la ciudadanía decide salir al frente. Los arriaguenses dieron su voto de confianza a las mesas de diálogo que establecerán los gobiernos de Chiapas y Oaxaca sobre la violencia contra los derechos humanos que aseguran violó la Suprema Corte antes de iniciar una resistencia civil. No queremos pasar a ser parte de la soberanía del Estado de Oaxaca. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.